En este video les traigo esta licuadora de marca Golinex, que ya nos alcanza a ver bien, que ya está un poco descuidada. Les voy a enseñar que ya lo conecté, voy a prenderla a ver que tal. Aquí no hace nada, no prende. Entonces vamos a checar a ver lo que tiene. La conectamos y la volteamos. Pues vamos a quitar los tornillos que vienen aquí adentro. Bueno, ya la abrimos. Y pues primero que vamos a checar es el circuito, que es este, vamos a ver cómo está. Aquí como que a simple vista, pues tiene fundido y hay que hacerle un puentecito en esta parte. Ahora vámonos para acá, para las terminalitas. Vamos a checar todas, pues que estén bien. Aquí como veo, pues está, está rota. Esta, pues está bien. Pero esta sí hay que cambiársela. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero hay que hacerle el puentecito aquí, y después cambiarla a terminar. Ahora voy a quitar la plaquita del circuito, que es este. Voy a quitar estos dos tornillos. Y ver del otro lado cómo está. Igual puede estar quemada. Ahora vamos a quitarla y ver si no tiene ningún componente quemado. Bueno, pues aquí se ve todo en orden. Se ve quién ha quemado. Solamente es este, el que, pues hay que ponerle el puentecito. Bueno, aquí le voy a cambiar de terminal. Y pues obviamente voy a cortarle aquí el pedazo, que está quemado. Con la pinzita de corte. Ahora sí, voy a apelarlo un poquito. Bueno, ahora sí, ya se le hace una trencita. Bueno, ahora sí, voy a empezar a soldar. Voy a echarle poquita pasta. Aquí. Y aquí. Bueno, voy a calentar el cautín. Voy a esperar un ratito más. Bueno, ya está soldado. Este, ya le hice el puentecito. Vamos a apagar el cautín. Y ahora sí, aquí ya le puse la terminal lista. Ahora vamos a cortar los pedacitos que le sobró. Y ahora sí, vamos a ponerla toda en su lugar. Y ahora sí, vamos a ponerlo. Bueno, ahora ya después voy a dejar esto a un ladito, ya vimos que está soldado, está todo bien, pero ahora vamos a ver el motor, si funciona o no, para esto voy a hacer una prueba con los cabellitos de caimanes que tengo aquí, entonces voy a quitar estas dos, que son, que vienen aquí del cable de la alimentación, porque estos dos son de los carbones, así que estas terminalitas no las voy a quitar, solamente estas dos. Ya, bueno, ahora las dejamos con un ladito y le ponemos los caimanes. Así vamos a conectarlo, lo agarramos de aquí. Bueno, ya vimos que el motor está bien, entonces ya, lo quitamos, el cablecito, lo conectamos otra vez y ahora sí vamos a colocarlo bien todo para hacer la prueba final. Bueno, ahora aquí ya con mi inspección visual, pues estos están mal conectados, no deberían de ir aquí, porque por lo tanto este, pues ya lo conectamos y da la corriente por aquí y sale por esta, entonces haría el corto y pues no debe de estar así. Ahora les voy a demostrar como es que si está haciendo corto. Vean aquí y hay continuidad. Ahora vamos a prenderlo. Ahí hace corto. Bueno, entonces solamente, obviamente la energía pues debe de entrar por aquí y ya sale bien, correctamente sin que haga corto. Entonces aquí lo que voy a hacer pues solamente voy a cambiar estos terminales, que es esta y esta. O sea, esta, la que estaba aquí, la voy a cambiar para acá y la que estaba aquí, para acá. Y ya así primero pasará el motor y ya se irá libremente, sin hacer corto. Bueno, ahora voy a hacer una prueba. Bueno, ahora voy a hacer una prueba, aquí ya lo conecté, voy a agarrar el motor y se enreda. Bueno, pues así ya quedó bien y pues ya, es así como debe de quedar porque como estaba. Aparte el cliente dijo que él le había reparado y que ya no supo ni cómo iban los cables y por eso va corto. Entonces pues si no, si no le van a hallar a cómo ponerle bien los cables, mejor no le metan mano. Entonces pues ya, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.